Porque yo pongo la plata, así como tú también vas a ser mi amigo. ¡Cállate! ¡No te preocupes, mi amor, no te preocupes. De nada ni nadie nos va a separar, ni siquiera la muerte, ¿oíste? Ni siquiera el propio Carmelo con todo su billete. Gracias, mi amor, te amo. También te amo, mi vida. Tose. Respira profundo. ¡Mari! Tose. Pero, Miguel, ¿qué es esa forma de entrar acá? Mira, él es el doctor maestro. Me está llevando aquí con mi pelada, que está bien enferma. ¡Qué grosería! ¿No te da vergüenza con el doctor? Yo no sé qué te está pasando. Respira profundo. Tose. ¿Quién es eso? ¡Qué amor! ¡Hombre! ¡Qué besito ni que nada, hombre! ¿Tú dónde estabas? ¿Por qué llegas a esta hora? Trabajando, ve, chiquema. ¿Y qué fue lo que pasó con mi papá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me sacó del cuarto corriendo. ¿Cómo no va a hacer esa vaina al viejo ahora? Yo no sé. Pregúntale tú, aunque te aseguro que no te quiere ni ver. ¿Qué fue lo que hiciste, Quique? Porque aquí vino corriendo y me dijo, no, no, que ya necesito el cuarto. Y vino con la muchacha esa y la niña esa enferma. ¿Qué le hiciste tú a esa gente? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer yo ni qué nada, ve, chiquita? Joder, si tu papá supiera que yo lo que hice fue sacarlo de un lío. ¿No? Y pote de tropele en el que estaba metido. Pero bueno, no te preocupes. Yo hablo con él para ver qué es lo que pasa. El perro más flaco es el que se le pega una garrapata, no joder. Ah, don Pedro, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme por qué no sacó del cuarto sabiendo que lo necesitaba. ¿Por qué sí? Porque esa mujer lo necesita y yo quedo a ayudarla. ¿O es que no te quedó claro? Lo siento mucho por Evelty, por mi nieto. Pero ese es problema tuyo, ¿viste? Ese es problema tuyo. Tú verás cómo la sacas adelante por zap. ¿Por dónde has metido lo que no te importa? Y te digo una cosa. Ahora en adelante tienes que ver cómo vas a sacar a tu familia adelante. ¿Oíste? Pero yo no te voy a ayudar. Señor, nosotros no podemos... ¡No, señor, no! Te bajo, quiere que te salve la mano. Eso es lo que quiere. Que tú eres como los patos, carajo. La trágica. Si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Yo no quiero tener un chismoso metido en mi casa. Así que pedazo de sapo te vas. Pónganse la mano en el corazón. A ver, los conocí a todos tomando agua de charco y ahora cinco botellas de whisky el más caro. Por favor, no, no, señores. A ver, díganme la verdad, yo estoy muy preocupado. ¿Cómo vamos a pagar esta cuenta, Miguel? Ay, carajo, ¿cómo que cómo vamos a pagar esta cuenta? Pues tocando. ¿Qué es lo que vamos a pagar? ¿Qué es lo que vamos a pagar? No. Hombre, ¿qué sabes? Ahora me ha influenciado por mí, mi mala idea. No, la idea fue tuya entonces. Sí, sí. No, pero es maldito, es que... Eso, ahora sí. Esto es una bellezura. Compadre, lo mismo pensé yo cuando la vi. Es una bellezura esta mujer. Es el casa de pimiento, güey. No sé bien que me voy a adorar toda la vida. Que tú me vas a calmar mi sufrimiento. En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda. El amor nunca terminará, te lo prometo. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba. Señalando el camino que no todo lo so. Me brindaste lo más tierno que nacer el alma. En tu vida me diste lo más puro y hermoso. Tu vida es mi vida. Tu alma es mi alma. Adiós. Papacito, cosita rica, chocolatito mío. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mamá, pero me ha caído. Pero cómo se cayó. Se cayó. No señor, yo me tengo que dar cuenta de su hermanita y además tengo que despacharla a la niñera. Vamos. Permiso. Hola, mi vida. Amor, explícame por qué te viniste de allá como una loca. Si yo estaba cantando para ti. Ay, Miguel, porque yo no quiero que tu vida de cantante se meta en tu vida de casa y yo méteme en tu vida de cantante. ¿Sí me entendiste? ¿Cómo así, mi vida? Mi amor, lo que pasa es que yo no quiero que tú vayas a dejar de ser ese buen padre, ese buen esposo, ese hombre maravilloso que eres. Y bueno, yo mejor me quedo aquí, me hago la loca, mientras tú terminas allá de cantar. Quiero decirte algo, mi amor. Yo te amo. Y yo siempre voy a cantar para ti. Yo también te amo. Bueno, pero, que no tenías preparado anoche, ¿cuál era la sorpresa? No, 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 no. Qué alegría. ¿Qué, qué alegría? Nada, ¿qué dicen los morales? ¿Qué caso qué es? ¿Qué tienes ahí? No te doy los videojuegos. No, es que mi papá no los compré en Medellín. Y para jugar, se conecta en el televisor. Ey, invíteme a jugar, yo nunca he jugado con uno de esos. Tú misma lo has dicho, tú nunca has jugado con uno de esos, entonces no puedes jugar con nosotros. Ey, dirás tu papá, ¿qué te compré en tuyo? Todo bien, bien, se las anoto. Vean cuando me deje jugar a la bola de trapo, que vean. ¿Para qué a más querer jugar a la bola de trapo si tenemos videojuegos nuevos? Ah, pues. Y una pelota. Venga, venga, pero esa pelota venga para acá. Esa pelota no la van a sacar. Bueno, vamos pues a jugar. ¡Mancho! ¿Y qué, ayúdame aquí? Bueno. ¿Y aquí, qué? ¿Eh? ¡Buenas! 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 Tú sí estás fregado. Esa mujer va a ser tu desgracia, ¿viste? Mira, perdés hipote de negocio por un enlío de mujeres. ¡Qué belleza contigo! No, ya, ya, sí, ya. Ya, Turio, cálmate. Eche, de todas maneras fue mejor que esto pasara. Es que con Miguel no se puede hacer negocio. Ese tipo es un man problemático ahí. Mejor que se haya caído eso. Al final de cuentas, la música es una vaina inestable. Un día estamos pegados, otro día no estamos pegados. Y eso no nos sirve a nosotros. Necesitamos algo que nos dé todo el tiempo. Ya yo lo tengo. Ya lo tengo y es una vaina seria. Este sí es el negocio que necesitábamos nosotros. Aquí está. Mira. ¿Y esta vaina qué? ¿Se fuma o qué? No sabes qué es eso. Siendo marimbero y no sabes qué es lo que tienes al frente. ¿Eh? Eso se llama palma de aceite. Mira, ya investigué bien. Y esto es lo que está dando ahora. Vamos a tener respaldo en todo el Cesar. Vamos a prestarle a la gente la plata para que la siembre. Todo el que tenga finca va a empezar a sembrar esta plantita. Y nosotros lo vamos ahí abrochando a uno por uno. Ahí no hay pierde. Vamos a regresar al valle como los reyes de la palma africana. Bueno, tú eres el que sabe de ese negocio. Sí. Y lo que me interesa es volver al valle, como dices tú, pero para disfrutar mi billete. Como debe ser. ¿O no? Y así va a ser. Pues, Miguel, ¿y entonces? ¿Me vas a contar o no me vas a contar lo que pasó en Medellín? Hombre. Imagínate que allá se apareció el pendejo del Carmelo con un poco de billete. Que quería pagar la grabación que estábamos haciendo. Que quería adueñarse del grupo. Y hasta deseaba que Neville parara la bola. Ah, pues. Como si estuviéramos nosotros en venta. O mi sirena. ¿Qué tal el hijo de eso? Aquí les tengo una guapanela bien sabrosa para que se refresquen. A mí sí, pues ya se me va por el camino.